En los humos hay un OPI en el que acabas de disparar, tanque Marco, OPI OPI marcado ¿Qué te ha pasado? Creo que van ya por él Sigue, sigue Buenísima, está fuera Redeploy a Airhead Me voy a quedar aquí un rato ayudando en defensa Vale, acabo de follarme a uno aquí, o sea que por aquí tienes que tener algo Tengo un pavo Esto está plagado Sí, yo he matado aquí un par Los tengo delante Me van a reventar Visual de OPI, tengo visual de OPI, marca ítem En el patio de la casa Sigue habiendo Mister Bottas, tienes mucha gente ahí delante ¿Podéis venir hasta aquí o no? Sí, sí, vamos con el Garrison No tengo 11 segundos salvo La marca de item de OPI es Segura Uff Estoy jodidísimo OPI del Sur ha sido eliminado Tienen un Gary Shot, ¿estás lejos de mí? Voy contigo, Acho Por favor, defendemos el Sur Vale, pues para ir para allá, Acho Los tengo aquí Aquí Ahí voy Y aquí Pues yo como loca me muero y voy Tengo una aquí, su puta madre Ya me morí Acho, voy a hacer el loco, voy a salir y píllalo Hostia tú Es que son muchos, eh Aquí tengo uno Justamente detrás de esto Mira a ver si puedes llegar Porque lo mismo tienen ahí un OPI Grajo Grajo Oh, Grajo Te va uno por aquí Tenemos un tigre moviéndose por marca Acabo de verte uno Aquí, aquí, aquí En el pin izquierda Duke, aquí tienes peña Ah, me ha matado ese creo Ah, me ha salido, tío Izquierda o derecha, Duke? Eh, por la izquierda del seto Uno fuera, derecha Cuidado, Gis Que mi ingeniero ha puesto un sachera ahí No te levantes Oh, con la rata acá OPI fuera, le he quitado el OPI Necesito ayuda por el sub Tienen por el sub Hostia, los tengo aquí Los tengo aquí Los tengo aquí Los tengo aquí Comité, pongo el Garry aquí arriba Eh, me mató el otro Creo que desde la izquierda Uff Ah, detrás de la izquierda Mi cuerpo, mi cuerpo Ojo ahí Son dos Comandante Pinadme, pinadme los suministros Dime Pero tienes el Garry, ¿qué tal? Tiene el 76 arriba Llevo sachel, eh Si quiere a 20 metros Le pongo las sachel, eh, ha hecho Está que pesado Uff Los suministros están detrás Y aquí el Garry Lo veo, lo veo Tenemos poco combustible Quitándolo Chicos, hay que abrir el agua, eh Prepárate que lo mismo Vamos a tener que bajar el S Un Garry de atrás Uno tiene que ir Quitando suministros O sea, en S estaba control Ahora mismo George O sea, ahora mismo todo Estaba dispuesto Pero vamos a tener que volver a bajar el S Así que mantenaos vivos Si yo no digo que vais a X sitios Porque alguien ya respondió la llamada MGFON, no Un tío aquí Un carro para el pin Vuelta a la iglesia Chicos, cuando mora salen G6 Atacamos iglesia Y sacan los pasos prohibidos No pasa nada Y no salen a pensar si podéis Yo me quedo aquí que no lo vi Eh, se pierde F3 Sí, sí, sí Os he dicho que vayáis Mientras yo me quedo aquí con Alope ¿Dónde? No lo veo Defensa, defensa En el patio del S estoy Mira, ¿qué hay? ¿Qué hay? Intento entrar Entro Muy bien a la iglesia A la torre En la torre tienes a uno Muertos los dos Grajo no veo nadie de arriba Que te venga Vale, vienen por el norte Es que están los árboles Vamos a tomar la iglesia Instantáneamente rojo Bien por la marca de infantería Ya, culo Los tienes a la izquierda Por el norte Ojo En el huerto En el huerto Aguantad vivo Todo lo que podáis Que está una cosa jodida Al lado de mi cuerpo Detrás mía Me disparan a la torre Me mataron Bota, bota, me sube uno No te muevas que tira granada Eh dog, tienes que tener gente por ahí Nos bloquean el otro Garrison ¿Los pilos tenéis? Joder, nos bloquean todos los Garrison ¿Los pilos hemos perdido? Sí, sí, los pilos perdimos Hace momento Puta, lo siento, tío Tienen granada desde afuera Sí, sí, me ha entrado uno Nos acaban de quitar dos guard No, si está esto Ya te he dicho No he dicho que los muráis Que está la cosa jodida La puerta atrás Intento aguantar aquí Pero vamos a ir a la defensa Hasta que yo pueda dar algo Si es que puedo dar algo Qué jodido salir y poner el OPI, ¿sabes? Sí, sí, se los he escuchado alrededor, mía Tienen que estar por este ping Estoy viendo que salen muchos Tendrán un OPI por allí Me mató un Franco Ah, acabo de poner algo aquí ¿Veis el tanque? Escuchamos un... Por aquí, por la puerta esta Sí, sí Acabo de escucharlos Pero es que no entran a la iglesia Están por fuera, tío Me acabo de sembrar uno Ay, la madre que lo pago Me han matado, bachos Están dentro Podrían ser unos suministros Se marca Aibol A ver si coloco un Garry por ahí arriba Está por el norte Gracias Pero... Una cosa muy rara Estaba subido en un sitio Ha pegado un tiro abajo Y me ha matado Bueno, fógerle en luz No, que he dejado suministros Voy a poner un Garry por ahí Por aquí Sí, por si... Me pone el sentencia ahí arriba Como oficial se da por el oído Voy a poner... Y ponerlo el obvio Han bloqueado al único Garry que nunca había Me lo voy a jugar, chico Unos pantos Esto está llenísimo de nazis, ¿cierto? Estoy llegando ¿Quién quería hablar con el comandante? Eh, yo Muy bien, defensa Que yo voy a poner tanque arriba Me han pillado